Entre las dependencias que están en el presupuesto para favorecer la igualdad de género está la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que el año pasado tuvo un presupuesto de 6.700 pesos. El titular de la Fiscalía, Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar, explicó en la entrevista lo siguiente. No es algo que nosotros hayamos presupuestado, sino es un presupuesto que se nos asigna por parte del Congreso. Ahora, parece así como que errisorio decir 6.700 pesos para una unidad de igualdad de género. Primero habría que pensar si para la Fiscalía le cuesta o no le cuesta una unidad de igualdad de género. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos dentro de la Fiscalía como una coordinación o como una dirección el tema de la igualdad de género como para que le cueste al presupuesto. Dijo que la unidad de género está formada por personal de la propia Fiscalía como una más de sus funciones. Por eso no tiene costo adicional en el presupuesto. Cuando se advierten 6.700 pesos en el presupuesto y es algo que no te sirve en realidad para atender cuestiones sustantivas de igualdad de género, pero que es un dinero que se debe ejercer porque finalmente caes en un subejercicio si no lo haces. Canal 44 publicó que los 6.700 pesos fueron gastados en pago de agua, luz, internet, uniformes y refacciones. Al respecto señaló que esa partida se reasignó a ese rubro. La razón por la que se reportó un cumplimiento del 100% en las metas fue porque se dieron una serie de cursos que tampoco tuvieron costo, como los siguientes, súmate al protocolo cero tolerancia, diversidad sexual, qué son y qué buscan los feminismos, masculinidades, yo sé de género, violencia contra mujeres y niñas, derechos humanos y género y comunicación incluyente sin sexismo. El de este año tendríamos alrededor de 90 mil pesos, no recuerdo exactamente, porque es un tema, les digo, que nos asignan en el Congreso. ¿90 mil? Alrededor. ¿1.700 a 90 mil? Sí, claro, así es. Pero, insisto, no necesariamente al término del año van a leer o van a encontrar como una respuesta, si nos lo vuelven a pedir por transparencia, van a ver que lo dedicamos a pagar cursos, porque muchos cursos los podemos conseguir de manera gratuita. Las metas para 2024 en la unidad de género son las siguientes. Nosotros seguimos trabajando en la capacitación del personal en igualdad sustantiva, en igualdad de género, o sea, seguimos trabajando en eso, permanentemente hablamos de nuevas masculinidades, permanentemente hablamos de prevenir la violencia de género y de erradicar el acoso sexual particularmente. UDG TV, Canal 44, Elizabeth Ortiz.